El anestesista de 40 años esta mañana fue trasladado desde la comisaría 23, donde estaba detenido, hasta el juzgado número 7 de la Valle al 1600 por la causa de lesiones. En su declaración aseguró que fueron movimientos involuntarios los que lo llevaron a lastimar a la mujer. Él debe haber entrado en un ataque convulsivo, que ella trató de ayudarlo, trató de, no sé, de desamarrearlo, pegarle una cachetada, no sé lo que es. En ese momento se debe haber asustado. Y ella, esto también lo relata ella, ella relata que fueron, que tomaron un crack de cocaína, que fumaron toda la noche, y dice, y en un momento se puso, entró en convulsiones, y se puso agresivo, dice ella. Dice, y no te le podés acercar, porque te tiran trompadas y patadas. Y no te lo hacen porque te quieran pegar, lo hacen porque son movimientos involuntarios de un cuerpo crítico que entra en ese estado.